Vamos a contarles que un cantante aficionado habría sido violada por ocho sujetos. La artista, después de una presentación, tomó un taxi, según la denuncia, el conductor le brindó un pañuelo. Al poco tiempo la mujer perdió el conocimiento y despertó en una vivienda. Los presuntos violadores la dejaron botada en la vía. Increíble y terrible esta historia. Vamos. Una mujer de 45 años fue violada por ocho hombres. El hecho ocurrió la noche de lunes, después que la víctima cumpliera con una presentación artística. En la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas, la víctima señala que fue llevada hasta una vivienda donde estaban otras siete personas quienes la habrían ultrajado. Coge un taxi color amarillo, es abordada por este individuo y la lleva a un domicilio en donde, según versiones de la víctima, proceden a violarla como ocho individuos. Después de cometido el hecho, los presuntos violadores dejaron a la mujer al pie de una avenida. Una vez que cometen la violación, según versiones de la ciudadana, de la víctima, la vuelven a sacar del domicilio y le dejan botada en un sector que es poco poblado, del sector mismo de Muey. Elementos policiales llevaron a la víctima hasta una casa de salud, donde los galenos pudieron estabilizarla. Yo no sabía nada, sino que la mañana fue que me dieron una de las noticias, yo vine de mi trabajo. Acá mi papá, mi niña, está en el hospital. El fiscal provincial ordenó que un médico legista examinara al artista, el mismo que confirmó el hecho en contra de la mujer. El informe médico legal ya se encuentra ordenado y practicado. De tal suerte que le digo, inmediatamente, apenas Fiscalía tuvo conocimiento de este hecho de carácter sexual, abocó conocimiento y dio paso con las primeras investigaciones. La Fiscalía y la Policía están tras la pista de las personas que cometieron este execrable hecho. Las unidades de investigaciones e inteligencia están tras la pista de quienes pudieron haber cometido este terrible hecho. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.